De acuerdo con doctores y científicos, cuando usas tu máscara correctamente, COVID-19 se aleja de ti. 1. Comoda los cordeles detrás de los oídos. 2. Aprieta encima de la nariz para acomodar. 3. Baja la máscara hasta el mentón. Para más protección, use dos máscaras. Si tiene la barba demasiado larga y no cabe adentro de la máscara, hátenlo antes de ponerse la máscara. Hay diferentes tipos de máscaras. K95, máscaras médicas, máscaras de tela, paños. Llama a la Fundación Dolores Huerta al 1-833-564-6343 para ver cómo recibir máscaras gratis y más recursos de COVID-19.